Monte Pitman es el guitarrista principal de Madonna con quien trabaja desde hace 12 años y en vísperas de los dos conciertos que ofrecerá junto a la reina del pop en la ciudad estuvo acompañando el ensayo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Amadeus. Con su música Pitman se unió a la labor que adelanta la Fundación Amadeus para consolidar las escuelas de música y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil en los barrios de Medellín. Desde que tenga la oportunidad de enseñarle a los niños, él lo hace, le gusta, le encanta hacerlo. Él ahora tiene dos álbumes, acaba de lanzar el último y estos niños tocan y tocan muy bien. Además, como es costumbre, en las ciudades donde realiza la gira, Pitman ofreció una presentación privada a beneficio de una causa benéfica.